Uno, muy bien. De los números centrales, digamos, en cuanto al espectáculo. Y a Federico Sever, que a Fede lo tuvimos hace dos años, le hicimos la entrevista. En pandemia, le habíamos hecho la nota a Fede, lo que se portó... ¿Se acordaba? Que paseaba por Canal 13, miren acá, y nos mostraba todo el estudio de Canal 13 de TN. Genial, muy piola y bueno, habíamos charlado con él. Bueno, volvió para la fiesta con Federico Sever, sí, por supuesto. Colmado estaba ese salón, qué lindo, se divirtieron a pleno, largo, porque eso comenzaba más tempranito y cuando uno tiene un almuerzo después se extiende, viste. Nadie se no, me imagino, como pasó en La Flor, después de todo lo que han disfrutado. Como me pasó a mí, yo no cenía noche. Yo tampoco. Como habré comido al mediodía, que ni cenía noche. Bueno, pero lo vemos, dale, lo vemos, Roxana Carabajal y Federico Sever, dale. Va Sever primero. Bueno, Federico Sever, será el Sever más famoso, pero bueno. No lo sé, no lo sé, no importa, es lo de menos eso y la verdad que es un placer portar el apellido y estar acá en esta fiesta espectacular del pueblo. Bien, te habíamos hablado alguna vez en el programa allí en Brinkman, pero ¿qué recuerdos tenés de Sever, de este pueblo? Oh, son los mejores recuerdos de mi infancia, viste, son esos recuerdos que en el corto plazo no, cuando sos joven y post-adolescente no te los acordás mucho, pero con el tiempo, con el paso del tiempo son los recuerdos que más quedan, son los que se quedan grabados. Para mí era un pueblo más chiquitito de lo que es ahora y de la casa familiar también, de encuentros con mis primos en vacaciones de invierno, de verano, de venir de Rafaela, yo vivía en Rafaela, esos 100 kilómetros y pasar momentos muy divertidos, eso, pasarla bien. Siempre el sinónimo de estar en Sever era pasarla muy bien, ese es el mejor recuerdo. Fue crecer sabiendo que un familiar había fundado un pueblo, ¿cómo se llamaba eso? Rarísimo, muy raro porque, no sé, al principio era como esa sensación de, ¿cómo es que mis compañeros, cómo es que a todos no les pasa lo mismo, no? Viste, no es normal. Y ahora le traigo a Juana, que es mi nena de 7 años y también esa sensación, viste, de, para ella que se nombre tantas veces su apellido, es rarísimo, es muy curioso. Y, bueno, era como, qué sé yo, aparte venir acá era como una especie de, después, cuando sos un poquito más grande, cierta responsabilidad de tener que hacer las cosas bien. Y cuando sos adolescente a veces te cuesta un poquito, pero tratábamos de hacerlo. Bien, profesionalmente, ¿cuál es tu presente? Y, bueno, bien, estoy ahí en TN, en Canal 13, trabajando muy bien desde hace muchos años. Hoy estoy trabajando en CNN Radio, haciendo un programa todos los días a la tarde, al regreso. Bueno, tratando de comunicar, siendo, tratando de ser honesto, en un momento difícil para comunicar, en nuestro país, complicado, pero tratando de poner un poco de tranquilidad siempre, de calma, y pudiendo, o queriendo, por lo menos, llevar la verdad, tratando de que la verdad llegue a la gente. Es lo que se necesita hoy, y trato desde mi lugar, no es tan grande, es muy visible, desde mi lugar tratar de contribuir para que las cosas estén un poquito mejor. Bien, te dejamos para el último deseo, para la gente de aquí de Sober, para tu familia, quien te está viendo, cuáles son tus deseos también en este cumpleaños. Yo creo que el mejor deseo en un cumpleaños de un pueblo es que la gente siga, como yo veo y como vi acá, queriendo tanto al pueblo, a su lugar, que con la humildad que se desarrolló esta fiesta y está terminando ahora, siga siendo siempre así, siga siendo el pueblo siempre un polo atractivo para volver, que siempre te dé mucha alegría. Yo entro al pueblo y ya me cambia la cara, y ojalá a toda la gente le pase lo mismo. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor, un placer estar con ustedes. Estoy feliz, feliz. La verdad que el hecho de venir a compartir a todas estas tierras, estas tierras que siempre están protegidas y empapadas con lo mejor de nuestra música, con ese respeto, con ese cariño que siempre le tienen al arte nativo, realmente es revivirlo, es revivirlo todo el tiempo, porque en verdad tenemos mucha gente amiga, muchos conocidos, que siempre van a disfrutar también en Santiago del Estero este mismo aire, del folclore, de la música nativa, así que siempre feliz de poder venir a estas tierras. Y hay mucho de eso en tu repertorio, ¿no? De llevar a Santiago a donde vas. Por supuesto. Y a la familia a que trabaja. Siempre, siempre, porque de esa forma es nuestra forma de vida, ya hemos nacido en esta cuna que nos protege, que nos ampara, que nos da esa felicidad en el corazón, en el alma, y esa es nuestra intención primera, de poder compartir esa misma felicidad. Le decía yo a la gente que yo creo que el verdadero camino está justamente en estos acontecimientos, en estas manifestaciones que tenemos, de poder encontrarnos, de hermanarnos, de abrazarnos, de sentir dentro de lo que es una poesía, una melodía, una danza, el encuentro, ¿no? El encuentro de poder seguir adelante, de que no haya nada, nada que nos trabe, nada que nos haga creer cosas que no son la verdad en esta vida, ¿no? Porque para mí la única verdad es esta. Son manifestaciones que son únicas, que son de esperanza, de libertad, de amor, de entrega. Y si vamos por ese camino, yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Bien, en lo artístico, ¿cómo ha superado estos años de pandemia por allí, con pocas actuaciones y qué hay de proyectos por delante? Bueno, como todos, como todos, sufriéndola mucho, lamentablemente, pero por otro lado también adentrándonos, ¿no? Que tal cual, ha sido muy necesario también adentrarnos en nuestro ser. Este, yo en la composición, varias de las canciones que hoy hemos compartido han sido compuestas dentro de los roles de la pandemia, ¿no? Como Miski, como Renacer del Monte. Y ahora van a salir, muy pronto van a estar en las plataformas también lo que he estado haciendo durante la pandemia, en las creaciones, en las canciones nuevas, como Liberemos, una canción que la comparto con mi hija, con Eva. Ella me hace los coros y hay un videoclip. Y Antiguo Despertar, que como se va a llamar este próximo disco, es otra canción también que va a tener dos videoclips. Y, bueno, después viene Miski, que es en la piel de mi tierra, que también va a estar. Y Caminemos, Santiago, en verdad, que es un aire de Chacarera, que también va a estar, formar parte de este nuevo disco, que va a estar en las plataformas, en verdad. Bien, muchas gracias por tu tiempo y te dejo para tu mensaje. Bueno, que sea siempre así, de esta forma, el recibimiento, que nos hermanemos todo el pueblo argentino, así de esta forma, con esta entrega, porque nosotros somos hijos de esta tierra y le merecemos el respeto y el amor a nuestra madre tierra, como ella nos brinda toda la vida a nosotros. Nosotros una ofrenda de amor sea siempre este encuentro y que sea siempre bajo la felicidad, esas vibraciones que nosotros podamos darle con nuestro espíritu de felicidad, porque eso está necesitando nuestra Pachamama. Así que un gran abrazo y sigan adelante. ¿Vemos en la fiesta de la abuela? Si Dios quiere, ahí sí, seguimos vibrando la felicidad. Gracias. Muy bien, ahí estaba. Es Roxana Carabajal, con su energía y con su hija, que hace semanas atrás fue centro de las noticias en todo el país, y que por suerte, bueno, no pasó nada raro, pero el pedido de paradero que todo el mundo ya sabe. Y bueno, y antes, Federico Sever, el periodista de TN del Canal 13, también charlando con nosotros.